Las personas son muy sencillas, pero ¿dónde está la esperanza para mí? ¿Dónde está la esperanza? Vamos a ir a invader Yo creo que ha sido con el de Sakura Yo creo que ha sido con el de Sakura en el que más he llorado Incluso superando el de Sakura, ya te digo eso Incluso he superado el de Sakura en el que he llorado De tristeza Capítulo número 6, por favor cárganme Muy buenas a todos los chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a contar el capítulo número 8 de 22-7 Si me cargan, claro, es que no me cargan ahora Hola Joder, no quiero cargarme con la hostia Te juro, es de los que más he sufrido Mira, va a verlo, va a verlo Porque ahora mismo no me acuerdo quién era quién Y es que como no me carga, pues me desespero más, ¿vale? Vale, Sakura, el otro fue de... Bueno, también de Miyako fue un poco triste Lo de Reika también ya fue más triste Ahora la de Jun ha sido más triste incluso A ver, todas son tristes, la verdad Pero la que más me ha hecho llorar Ha sido la de... La de Jun es la que más me ha hecho llorar, os lo juro La de Jun es la que sí me ha llegado muy fuerte al Kokoro Pero muy fuerte Contaos lo de su pasado Fue muy, muy, muy triste Por cierto, meteos en mi Discord Este no es, perdón Meteos en mi Discord que hay buenos memes del capítulo Hay buenos memes, yo se lo digo eso Meteos, y si los queréis ver En fin ¿Qué pasa en el capítulo? No sé por qué he hecho atrás ¿Qué pasa en el capítulo de Jun? Vale, básicamente, como vemos Como se llama el capítulo de una montaña rusa La vida es como una montaña rusa No sé qué entenderla decir O sea, que tenemos nuestros altibajos Y nuestros... Nuestros momentos climas y nuestras decadencias Básicamente, como toda la vida Y los días son los que te sientes de puta madre Que te sientes como que puedes volar Y otros que... Vamos, estás en la mierda pura Que no quieres hacer nada Ni saber nada de nadie Pues esto es lo que nos cuenta Jun En su pasado vemos Nos cuenta al principio de niña De que ella era muy enferma Otra enferma, por favor No sé cuántas enfermas hay aquí De que su cuerpo era frágil Y que ella... Tenía asma, básicamente No problemas con los pulmones Asma, básicamente O sea, que no podía casi apenas respirar Un poco movimiento Y es que se ahogaba, básicamente Jun siempre ha tenido niña muy difícil Muy difícil Lo cual nos involucra aquí Hace 5 años cuenta la historia De que también... O sea, desde ahora Que tiene 15 a 5 años atrás Nos cuenta De como ella... Eh... No ha podido congeniar con nadie Y me encantó Que puto asco la madre Que... Que cuando la... Se la recoge del colegio, ¿no? Sale corriendo Jun Y la madre se queda quieta Diciendo... Ya se cansará O sea, ya que no corre Ya que no corre mucho Se cansará rápido Que cabrona No, sígala Yo que sé Pero en fin Eh... Jun... Que puedo No puedo No puedo No puedo Es que me ha hecho llorar, te juro O sea, ha sido el capítulo entero La gran mayoría del capítulo Teniendo las largas en los ojos Y llorando como un desgraciado Jun ha estado sobresplotándose aquí en el capítulo Trabajando Porque como recordáis Eh... La chica que ya enferma Supuestamente dice que la comida Que alquilaron Y el café Algo sí creo que era el café Estaba envenenado Lo cual A Jun no le gusta la comida Las... Las cosas agrias No le gusta, lo ha dicho Por eso no tomó No comió Y... Por eso fue la única que lo enfermó Pero los demás sí enfermaron Yo creo que fue cosa del muro, eh En fin Pues nada Jun vemos ahí Súper triste y todo Ingresa en el hospital Y tiene una compañera, ¿vale? Que la compañera se la presenta Y dice que no es lindo ni nada En cambio ella La niña que ingresa Se llama Yu Yu-chan Pues básicamente es No yo-chan Sino Yu Yu-yu de Yu-yu Pero sin la O Y nada Vemos ahí que ella está feliz Le encanta todo Y nada Eh... Que ajo con niños Es muy bonito Pero Jun sigue en plan Que no... No sé como ella lo hace para sonreír Pero... Bueno Ella está triste y todo No le gusta estar aquí Está triste con su vida Por haber nacido así y todo Bueno, que esa niña Básicamente empieza a relegar Poco a poco la vida Se cae de repente Se asusta Se cae de... De un lado alto Y yo digo Ay, se vuelve tonta No, mentira Es coña Las pocas coñas que en el capítulo Bueno, no, en verdad hay muchas Pero es una de ellas las coñas Eh... Jun básicamente... Aquí es cuando se cae, por cierto Jun pues... Poco a poco empieza a cogerle cariño A la chica Empieza... A hacer una verdadera amiga Que a todo esto Ella nunca había tenido amigos Por el simple hecho que ya estaba mala No tenía amigos Pero esto lo había hecho con amistad Eh... Y nada... Es que... Muy duro el capítulo del juego No puedo ni hablar porque es que... Se me queda la palabra en la garganta Atorado, ahí atascado No puedo insultarlo Porque es que... Me duele el capítulo, tío Me duele Eh... Nada... Como decía... Jun empieza a coger el cariño Se escapan del hospital y todo Para cantar un karaoke Que aquí ya parece que ya ha cogido Eh... Canta muy bonito La chica Yun-chan Canta muy bien Y... Jun pues no te digo Mientras tanto se compenetraba con... Eh... La vida real En la actualidad Como estaba haciendo los trabajos de todas Que tenía que hacer que más... Madre mía, acababa de explotar a la pobre Yun-chan Pero lo ha logrado Lo ha hecho todo bien Y nada... Empieza ya a mejorarse y todo Le dice al doctor... El doctor le dice que Yun está bien Que está mejorando Que se la nota más alegre Sus padres le dicen eso Que está bien Y claro, le va a entregar un regalo a... A... A Yu-chan Que aquí supuestamente... Yo pensaba que está con ella... No, no... Yu... Básicamente estaba... Aquí es cuando empieza a narrarse Yun a sí misma Diciendo que... Desde que te has ido a una habitación... Propia... Me he quedado sola... Esto no sé si lo sabéis... Seguramente sí... Pero como se sabe... Una persona que está ingresada en el hospital... Todos los hermanos... Supuestamente tienes... Habitación doble compartida... Siempre tienes una habitación compartida... Y si no pues... Oye... Es que... Da la casera que justo te ha tocado una sola... ¿Vale? Pero cuando tú estás ingresada con una pareja... Con una persona... Y de repente... Esa persona que se ha ingresado contigo... Le mandan a una habitación privada... Quiere decir... Que su caso... Lo que esté malo... Lo que haya pasado... Ha empeorado... Ha empeorado el caso de que la han dejado en una zona aislada... Para que... Tenga más espacio los médicos y todo... Para hacerle... Intentar... Mejorarla... ¿Qué pasa? Que Jun va todo felito... Alegre aquí... En plan... Diciéndole las gracias... Y vemos... Escuchamos... Abre la puerta... Y vemos a su madre... De Yu-chan... Llorando... Ahí agarrando a su hija... El padre está llorando... Los médicos... Desorados... De que obviamente... Está dando la noticia... De que su hija... Bueno... También... Yu tenía la tapa... La tapa... La tapa... No sé si habla... La cara tapada... Y... Obviamente... Yu-chan... Ya había muerto... Había muerto... No sabemos de... Cuál era su enfermedad... Eso si no lo ha dicho en todo el capítulo... No sabemos cuál es su enfermedad... Pero había muerto... Yu-chan ha muerto... Y Yu-chan se queda ahí... Fijando... Mirando... Y empieza a llorar... Y no grita... Sale corriendo... Y empieza a llorar por el camino... Aparta de sus padres... Se sube a donde... Quedaban siempre... Ahí a mirar la puesta del sol... Y... Y nada... Se queda ahí... No puede hacer nada... Al día siguiente... Ya... Sale que está completamente... Totalmente curada... Yu-chan... Que ya no tiene nada... Y... Que después de irse a casa... Luego... Jun... Dice que lleva... Lleva tres días ahí... Encerrado en su cuarto... Sin comer... Y llorando todo el rato... Y nada... Básicamente... Después... Tiene otra... Cierta con el médico... El cual le dice... Que eso le viene muy bien... El lloro... Que no se deje... Por eso... Básicamente... Nos cuenta a Jun... De que... Es como si... Si... Yu-chan... Le hubiese dado su propia vida... Para que Jun... Siga viviendo... Y que ella no deje de vivir... Que no vive... No viva en la soledad... Ni la tristeza... Sino que vive en la alegría... A Jun-chan... Eso es lo que ha aprendido... De la montaña rusa... Y es cuando recibe la carta... De CS Productions... Vemos como ya lleva... Jun... Una vida normal... Tranquila... De una niña... De una adolescente... Eh... Normal... Y nada... Es el ejemplo que nos da... De repente todas se mejoran... Y todo... Estuvo bastante bien... Las coñas que hizo consigo... Imitando a las demás... Estuvo bastante bien... Y nada... Y nada... Fue... Ese fue el capítulo de Jun-chan... Triste... Mezclando partes de escojonantes... Que eso me encanta... Que mezclan... La tragedia con la comedia... Me encanta... Pero... No mezclan muy bien... Hay algunas que dices que está bien... Y otras que son una puto mierda... En eso está... Perfectamente bien hecho... Y nada... Eh... La pobre Jun... Eh... Vemos que tiene el corazón que lo había hecho... Lo arrugó en su principio... Y por eso lo tiene medio arrugado... Cuando lo vemos... Que ella lo tiene así... Y le pregunta... Goddard se pregunta con la chica... Con otra chica ahí... Que era de soporte... De soporte... Le dice... ¿De dónde sacaron esa energía... En ese pequeño cuerpo? Tendría alguna... Nunca la he visto triste... Claro... No es triste porque ella siempre es alegre... Y es triste en su soledad... En fin... En fin... El juego fue tristísimo... O sea... No puedo... O sea... Es que... Es que el capítulo me ha podido... Me ha podido el capítulo... Me ha podido... Idealmente... No... No he podido dejar de llorar... O sea... Es que... Los comentarios... Y los comentarios... Y el ending por cierto... El ending ya está... De puta madre... El ending... De Jun... Me ha gustado... Porque sale... En un futuro... En el que Yu-Chan... No hubiese muerto... Y estaría igual de adulta que ella... Claro... Les enseñaré... Es una imagen... La que salen todas... Con bonitos vestidos... Incluso Akane sonriendo... Y tú dices... Joder... ¿Qué está pasando aquí compañero? Es... Es muy bonito... En fin... Capítulo número 8... Robot soñando... Se decide una vida individual... A gran escala... Y 22-7... Es abrumador... Entre los miembros... Que muestran alegría... Antes de la noche nadie... Como el costumbre se calma... Akane como... Es un robot... ¿Por qué decidió convertirse en una idol? El sello atrás del cofre de Akane... Del pecho de Akane... Es un recuerdo... De la gran naturaleza... De su ciudad natal... Hokkaido... Fue una... Algo que cambió... Incluso la forma en que Akane... Vivía... Uuuu... 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 O sea... Algo... Le cambió... La vida a Akane... Algo... O alguien... Le cambió la vida... Como sabéis... En el cómic... Me lo voy a leer... Que lo he visto ahí en internet... Pues me lo voy a leer... Si encontráis un enlace 227... Por favor... Pásenmelo... Me lo quiero leer... No cabe duda... Que me lo voy a leer con ganas... Aquí está el ending... No pienso ponerlo... Porque si no me cae... Me cae la de Dios... Y no veo nada de Twitter especial... El avance... No, no, no veo ningún avance... Vale... Por Dios... En fin... Vale... Vamos a poner las imágenes en grande... Y me voy a llorar en un rincón ahora mismo... Vale... Para empezar... Vemos aquí a las idols en un concierto... Que supuestamente... Es esto... Que pone... Que justo al final del capítulo pone el muro... 22 de septiembre... Realicen un concierto... Solo para 30.000 personas... Pero pone el número, ¿no? 30.000... Sí... Vale... Aquí vemos que... Imaginaos... 30.000 personas... Están todas cantando... Y... Y nada... Y aquí vemos a una... Akane en el pasado... Eh... Dibujante... Bueno, una Akane... Sí, joven... Coño... Dibujante... Y tenía un profesor aquí... Es un profesor de dibujo... Lo cual... Eh... Guay... Su padre... Su... Profesor es animado... Profesor padre, quién sabe... Animado... Y Miyako... Pues sabe... Sería... No sabe cuando te da... Aquí vemos a Miyako... Metiendo... En un panfleto... Parece ser... Como sabéis... Akane no es que expresen muchos sentimientos... Es muy serio Akane... Hostia... Estás desnudo... Eh... Akane... Mmm... Ok... En fin... No hay mucho que digamos que digas... Uy... O sea... Es que Akane... Lo malo Akane... Y la E... Lo que no va... Va a importar muchísimo su historia... Es que ella es seria... Y por qué es el motivo serio... Que no tiene sentimientos... Como se llama el capítulo... Robot... Es un robot... Es fría... No tiene sentimientos... A ver... Eso es lo que pone... En septiembre... Le dice un concepto... 30.000 personas... Robot soñando... Lo dice Akane... Vale... Una sonrisa que no podemos proteger... Pues no... Yo también pensaba que iba a seguir... Pero es que te lo digo... Es que lo he puesto aquí todo... Es que cuando empieza la cantar la canción... En el karaoke... Al final dice la palabra... Que tú y yo alguna vez... Nos volveremos a encontrar... Y yo dije... No me jodas... Va a morir... Ese momento dije... Va a morir... Va a morir... Jodiendo la puta existencia... Cuando pone... Estás sola... Dije... No, no, no... Párense... Párense... No sigan... No sigan... Y pues... El triste final... Hasta el fondo... Ni-chan... Pues claro que sí... Aquí vamos a la escena... En la que está llorando... Es lo que he dicho... Tener una cara triste... En uno de esos... Es un desperdicio... ¿Lo ves? Pobre Yu-chan... Bueno... Aquí vamos a conocer un poco más... La historia de la vida... Es un parque... Diversión... Es esto lo que nos dicen... No quiero utilizar palabras sencillas... Como... Este ha sido un gran capítulo... O es un bello capítulo... Y puede ser exagerado... Para algunos... Pero 227... Me ha demostrado que es mucho más... Sé que muchos esperaban... Ver una fratilla distinta de las idos... Pero este capítulo me ha dejado en claro... Que es lo que hace especial esta historia... No hay animación... Aunque este capítulo... Me parecía preciso en ese aspecto... La banda sonora... O a ver... Las chicas alcanzan sueños... Lo que 227... Quiero mostrarnos... Es el valor... Una sonrisa puede hacer sencillo... Lo que a una de las chicas... Carga con algo... Y vive luchando por alguien más... No es un sueño vacío... Y eso no lo demuestra Jun... La vida puede ser cruel... O difícil... Pero al final... Ella encontró algo... Por lo que vivir... Fue Yu quien le enseñó... Que a pesar de todo lo que pasara... Siempre había una razón... Por la cual divertirse... Y sonreír al mundo... Pero es... Fue Yu quien... Le devolvió la vida a Jun... Y le dio una oportunidad... De seguir viviendo... Puede parecer que las idos... Solo sufren de explotación... O quizás... Para otros sea sencillo... Pero la verdad... Me encanta la faceta de este anime... Nos muestra... Sonreír... No es nada fácil... Pero lo importante es que ellas... A pesar de todo lo que han vivido... Siguen sonriendo genuinamente... Y eso es verdad... En eso tiene razón... Apoya el desconocido... No, no, no... Johnny... Este pavo... Que lleva desde el principio... Comentando... Desde el primer capítulo... Está bastante bien la verdad... Es que... Tiene toda la puta razón... O sea... La vida... Puede ser difícil... Dura... Madre mía... Filosociando aquí de repente... Pero siempre habrá algún motivo... Por el cual... Tú debas sonreír... Divertirte... Y proteger a alguien... O... Intentar hacerlo por alguien... Sea familia... Sea amigo... Sea amistad... Sea... Pareja... Pero por algo... Siempre va a ser por algo... Que vas a tener... Ese motivo por el cual... Nunca debes sentirte... Y ese despado... También me encanta... Como presenta cada idol... Eh... Conozcamos... Un poco más... La cerca de Jun... La Loli del grupo... Bueno... Loli... Comillas... Eh... Por lo menos... Hasta que aparezca Yuki... ¿Sabes? Jun es la más joven del grupo... Con solo 15 añitos... Se reveló en el... En el episodio... Que su cumpleaños es en mayo... Me encanta la broma... Que hacen ahí... En el programa de inglés... Le dice... Jun... ¿Te llamas Jun... Porque naciste en junio? Y dice... Jun... Jun... Junio? Y después... Goa se lo lleva en plan de... ¡Naciste en mayo! O sea... Sabemos que su cumpleaños es en mayo... Recordarlo, eh... Y realmente cambió en su historia... De la original... Donde decía que... Era una familia rica... Y que era una chica... Sundere... Supongo... Que para ponerle un poco de drama... Y ternura a su biografía... Como pudimos verlo... En el episodio en serio... Hostia... Su diseño original es de... Masayoshi Tanaka... Que trabaja en la industria del anime... Como diseñadora de personajes... Ha trabajado en varias series... Entre ellas... Tradora... Anohana... Darling the Frank... High School of the Dead... Y un par de películas poco conocidas... Entre ellas... Your Name... Tampoco conocidas... Que cabrón... Y Tenki no Koke... Es un cabroncete... Con suerte... Entonces... Ella fue diseñadora de personajes... Y o director de animación... O sea que es el diseñador de... Memma... Taiga... Y Zero Two... Entre otros... Su seiyu... Ruri... Es una chica super moe... Y cool... Hace poco... Anduvo en el Crunchyroll Expo... En Los Ángeles... Puto... ¡Crunchyvergas! Me cago en la hostia... Es que es... Puto... Crunchyvergas... Traes los mejores... Pero nos quitas mierdas... Buenas... En Los Ángeles... Con Sally... Y Kanae... Y demostró su habilidad... En el Kendo... Haciendo trucos... Con una... Con una Katana... Personalmente... Es mi segunda favorita... Después de Sally... Y... Antes de... Nagoni... La sello de Mio... Es que Mio es amor... Tío... Por el título... Del próximo capítulo... Pues supongo que está... Centrada en Akane... Maruyama... No puedo esperar... Para verlo... Akane es mi waifu... Bueno... Vamos a ver... Esas cosas... Que estas cosas... Siempre son... Exquisitas... Claro... Que estoy diciendo... Que otra vez... Maldita sea... Al canal... Bueno... Al canal no... A Twitch... Mis malditas... Videos... Pero... Siempre se volvió a 227... Y como no tengo tiempo... A veces... Pues... No puedo... Claro... Después también... Jun se dice... Que quería caer muerto yo... Y no tú... ¿Sabes? Los... 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 Son... Putas... Pero... Te lo juro... Vamos a ver... Las imágenes... Macho... A ver... Aquí vamos a la... Oh... El diseño original de Jun... Por el cual... Vemos que sí... De verdad es una... Hoyosama... En cambio aquí la vemos como una... Loli tranquila... Normal de vida... Y aquí es una... Hoyosama... Vale... ¿Qué más? Este es el diseño original... La fotografía... Que me... Personalmente me encanta... Que bien se la ve aquí a Mio... Y a Mio hasta a Jun... Me gusta... ¿Qué más tenemos? El meme tío... El puto meme... Putos memes... Es que hay pa memes a largo en este capítulo... En este capítulo hay pa memes a largo... Jun... Jun es... Es amor... En este capítulo se ha demostrado... Es lo que decía... Esta es la imagen del ending... Que en este... En este capítulo tendréis el ending de... De quién era... De Reika... Como sabéis tengo uno retrasado... Siempre lo digo... Siempre lo diré... De que tengo uno retrasado hasta el 12... No... Aquí vemos el ending de... Como os estoy diciendo de Jun... Esta es Jun de mayor... Supuestamente si no hubiese muerto... Duros... Forma tan mal... En este momento cuando dice... Nicole... Soy Nicole... Imitándolas... Y en ese momento pensé que iba a decir... Nico, Nico, Ni... Te lo juro... A qué vacuante... De hecho no lo he visto ese anime... Creo que hay anime y no lo he visto... De esas aires tampoco... Ya que en este momento voy a decir... Nico, Nico, Ni... Pero no dice... Nico, Nico, Du, Du, Du... Nico, Du, Du... Salto, Nico... Un artista que baila con una sonrisa... Yo juro... Pensaba que iba a decir Nico, Nico, Ni... Te lo juro, eh... Sabía algo que se pasaría... Yo también sabía que pasaría algo así... Estas escenas... Te ponen a llorar como perro... Pobre... Pobre Jun, tío... Pobre Jun... Pobre Jun... Que no sabía ser feliz, claro... Ahora su amistad es unido... Tiene una nueva amistad es... Que las ha unido... Qué mona... Y el corazón... Ese es el corazón que le hizo... Y que todavía sigue manteniendo... Y todo... Y su dedito, pobrecito... El buen meme... El buen memento... Sabéis... Ya sabéis... Mientras en mi canal... Tenéis memes de todo lo que ha pasado... En el capítulo de Jun... Marita sea... Y hay muchas cosas más, tío... Es que hay muchas cosas más... Aquí está... Bueno, bueno... Me ha encantado esto de Jun... Una, qué linda canción... Toda la sensación de que tú y yo... Nos volverás a... Eso... Esa malita palabra... Estas malitas frases... Es las que estoy diciendo... Que dije... Seguro... Van a morir... Seguro va a morir... Jun-chan... O se van a separar... Y nos van a ver más... Aquí faltó el beso... Perdón... Es que yo sabía... Joder... Demasiado obvio que... Pero una parte de mí no quería... Igual que a mí me va a pasar lo mismo... Pero gracias a Jun... Jun es una gran persona... Es un amor, Jun... Jun-chan es un amor... Gracias a Jun... En fin... Yo me ahogo... Pequeo sin aire ya... Que ya llevo... ¿Cuánto llevo? Que lo acabo de ver... Y se me ha olvidado... 21 minutos grabando... Jun... Tu capítulo está desarrollado... Pero con ganas... Akane... Espero que me hagas sentir lo mismo... Verás Akane... Verás Akane... Tu amor... Ah mira... Que su profesor... Era... Yo que sé... Le encantaba... Pintar... Pinturas... Pero... Le tuvieron... O murió su profesor... Y... Akane dejó sonreír... Yo que sé... En fin... Así que... No quiero que pase eso... Por favor... Así que nada más... Yo aquí lo dejo... Ale... Hasta la próxima... Que la tengo que ver... Ide Invaded... Me quita... Haz Look... Amén... No quiero que me haya dado... Includes... Algo... Es que noểu...